¡Hey Atacus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy llegamos a los 400.000 suscriptores. Realmente no lo puedo creer y encima en diciembre el canal cumple 4 años. 4 años, 400.000 suscriptores, es como que los números coincidieron. 400.000 suscriptores, eso es muchísima, muchísima gente. Bueno, hoy voy a hacer algo que estuve evitando bastante tiempo que es mirar mis videos antiguos, mi yo del pasado. Hace muchísimo que no miro esos videos porque realmente me dan muchísimo cringe. O sea, es muy diferente la Venus de ese entonces a esta de ahora. El canal lo empecé cuando tenía 19, 20 años y ahora ya 24. Parece que no, pero en 4 años una persona cambia bastante. Más que nada a los youtubers, su forma de hacer videos. Así que bueno, acompáñenme en mi travesía de sentir vergüenza. Y por cierto, después de mucho tiempo me acompaña mi perro chimuelo, aunque no se le estaría viendo la cabeza porque, o sea, se cambió de posición. Como siempre chimuelo durmiendo desde el principio del canal. El único que no cambió acá después de 4 años es chimuelo, que sigue durmiendo mientras grabo videos. Y chimuelo, perdón, pero durante muchos años voy a seguir interrumpiendo tus siestas con mis videos. Pero bueno, vamos a darle una recompensa. Toma, chimuelo. No se quiere ni levantar. ¿Qué? ¿Cómo he acostado? Es un inmundo. Chimuelo, levantate para comer. La puta madre. Los 400.000 suscriptores se los debo a él, ¿eh? O sea, que él estaba de fondo y era muy kawaii. Ustedes se suscribieron por chimuelo, no por mí. Bueno, acá está mi canal, chicos. O sea, todavía no lo puedo creer cuando veo este número. La portadita. O sea, nunca cambié esta portada, chicos. O sea, qué vergüenza. O sea, ya 400.000 suscriptores y todavía la portada, o sea, sigue siendo así. Pasa que me da mucha nostalgia, amigos. O sea, podría pagarle a alguien para hacer una mejor portada. Pero no sé, esta me gusta mucho. Inu, Yasha, Kagome, los de Noragami, Umaru, Miku, Kimi Nito Doke, Víctor, con un gatito, con un neko. O sea, no sé, me parece. Quedó bonito. O sea, no es muy profesional, pero bueno. Y acá vamos bajando. Y a mí lo que me da mucha, mucha, o sea, mucha risa o curiosidad es como mis miniaturas fueron cambiando con el pasar del tiempo. O sea, siguen siendo una porquería, amigos. O sea, lo que yo más odio en el mundo es ver tutoriales de YouTube. O sea, hay muchos tutoriales de YouTube donde te enseñan a hacer miniaturas. O sea, cosas así como para que se vea sombreado o con diferentes tonos de colores. Pero es como que, o sea, literalmente me cuesta muchísimo sentarme a ver un tutorial donde... Hola, amigos, hoy aprenderemos a cómo bordear una imagen en Photoshop. No sé, o sea, me aburre mucho. Y son 25 minutos del tipo explicando cuando lo podría resumir en 5. No sé, yo si fuera youtuber de tutoriales, o sea, sería así de rápido, ¿ok? Vamos bajando, bajando. ¿Cuántos videos, eh? Son bastantes. Igual cuando ya bajo lo último... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando ya bajo a lo último, o sea, solamente hago así y ya llegué al último video. Y son 4 años de videos que me costaron un montón que... He llorado por algunos videos, chicos. O sea, yo soy una persona bastante fría, pero por YouTube sí he llorado. Cuando un video, cuando un video, no sé, cuando el Sony Vega se crashea y me deja de andar, he llorado. He llorado, o sea... Han pasado cosas, o sea, la vida de un youtuber parece que no, pero es muy dramática, al menos la mía. Yo creo que en realidad para todos es así. Y bueno, acá tenemos la primera miniatura, o sea, es... Ay, está en 2008, 2009, o sea... El video tiene 132.000 visitas, chicos. ¿Cómo pudieron ver este video, o sea? Y ahí estoy en la miniatura súper joven y obviamente en mi primera miniatura está Tomoe, amigos. Está Tomoe. Ahí se dan cuenta que mi amor por Tomoe es verdadero. Ya estaba en mi primer video. O sea, nadie me puede venir a cuestionar mi amor por Tomoe, ¿ok? El amor por mi juzgando. Ya llevo años de este amor. Vamos a entrar, a ver. Quiero ver... La intro, la intro. Quiero... Quiero ver... Vamos a analizar todo. Quiero ver qué animes recomendé acá. Y qué sigo pensando de esos animes, ¿ok? Vamos a ver qué recomendó la Venus del pasado, porque no me acuerdo. Top 7 animes románticos. Obviamente ya empecé con un top y de romance. O sea, para mí el canal iba a ser todo de romance. Que al final después, al pasar el tiempo, fui variando. Pero... Nada. O sea, creo que... Lo que define mi canal es eso, el Yoho, el romance. En YouTube, al menos en ese tiempo, no se veía a nadie, a ninguna chica, al menos en Latinoamérica, hablando de Yoho. Que el canal sea solo de Yoho. Y yo quería eso. O sea, era como que yo entraba a YouTube en ese tiempo, en 2016, y eran todos youtubers hombres que hablaban de Shonen. O sea, es como que pocos tocaban el Yoho. O sea... Y si tocaban el Yoho, no era que su canal era solo de Yoho, sino que mezclaban. Hablaban de muchas cosas. Y yo quería un canal para chicas, para compartir el amor por nuestros jugandos, por el anime de romance. Y creo que lo logramos, ¿eh? Ahora el canal es bastante variado, pero creo que se sigue notando que mi punto fuerte es el Yoho, el romance, aunque no hagan más animes así, ¿no? Y no puedo recomendar más, porque se acabaron, lamentablemente. Bueno, ya me callo. Bueno, yo acá tenía una intro. O sea, yo ya empecé bastante bien, ¿eh? Con una intro y con un... El ending está acá, ¿eh? O sea, creo que al final del video está. Vamos a verlo. Ahora no tengo intro porque me da flojera. Hola, Takus, ¿cómo están? Yo soy Venus y este es mi primer video. Este canal se va a tratar de... Ay, Dios mío, no quiero escuchar más. No quiero escuchar más. Hasta mi voz era diferente, amigos. Hasta mi voz era diferente. Me he peinado todo. Me da mucha risa las lucecitas de Navidad. O sea, eso se usaba mucho en esa época. Las fotos colgaditas con brechecitos. El cartelito de Loveli. O sea, los manguitos y los peluchitos. Estos peluchitos los sigo teniendo acá de fondo. Igual, ¿eh? O sea, es como que... No es que toda la escenografía la tire. Recomendaciones de anime de todo género. Pero en los que más me voy a enfocar son romance y drama, que son mis favoritos. Estoy re dura, chicos. Encima ponía la cámara rara. O sea, yo no sabía dónde poner la cámara. Eso te pasa cuando recién empezaste en YouTube. Yo voy a intentar que mi canal hable sobre eso. Sobre la sinceridad. Si me gustó o no me gustó. Para que ustedes sepan cómo es realmente el anime. O por lo menos mi opinión. Dios mío, cuánto cambié, ¿no? Desde ese momento. Top 7 de anime. No sabía que ponía así una pantalla. Una pantalla rosita. Me olvidé de esto. En el puesto número 7, hago Haru Rider. Ay, sí. Lo vengo recomendando, chicos. Por eso cuando me dicen Ay, Venus, no pusiste en el top. Hago Haru Rider. Chicos, ¿cuántas veces lo puse? O sea, desde el primer video. O sea, llega un momento en que ya me cansa, tipo. Pero la gente como que se enoja. Si, por ejemplo, en un top de romance no pones este y probablemente todos los que vaya a poner. O sea, los vengo recomendando desde hace un montón y la gente se sigue quejando. ¿Por qué no pusiste este anime? Porque lo vengo recomendando desde hace cuatro años. Pero bueno. Ay, ¿qué dice acá? Merece una segunda temporada porque quedó algo inconcluso al final. Pero está muy bueno. Merece una segunda temporada porque quedó inconcluso al final. Ya es 2020 Venus del pasado y no sucedió la segunda temporada. Lamento decírtelo. Bueno, y realmente se los recomiendo. Tiene mucho romance y momentos de... Pero bueno. Era muy cringe. Al principio no atrae tanto... Era muy cringe. ...de la historia, pero a medida de que van pasando cosas, la trama se pone mucho mejor. Lo bueno de este anime es que a pesar de ser tan cortito, logra transmitir todas las emociones. Ay, este me... Anonatsu de Materu. Ay, me encanta. Kato estaba probando su cámara en medio de la noche cuando surge una explosión y muere. Pobrecito. Está buenísimo este. Lo voy adelantando porque... ...acción nueva. Por eso es genial. Así que si te gustó Onegai Teacher, este te va a gustar, te va a encantar. Porque la versión nueva de Onegai Teacher. Chihaya Furu. Ay, sí. Muy bien. Muy buenas recomendaciones venidos del pasado. Está muy bueno. Chihaya Furu. Cambié bastante desde este tiempo, la verdad. Ahora que lo miro me doy cuenta. Es como que... Chihaya quiere convertirse en la mejor jugadora. Incluso mejor que su amigo Arata. El anime tiene dos temporadas y está basado en un manga que todavía está en emisión. La verdad es que a mí me encantó. La evolución de los personajes es increíble y los sentimientos cada vez crecen más y más y más y después hasta hay un triángulo amoroso que me encanta. Es muy difícil decidirse porque Arata es un chico súper interesante y profundo y... Tai Chi que es el mejor amigo de Chihaya. Es súper dulce, súper kawaii y... cada vez que ella se siente mal él siempre está... Igual ahí me gustaba más Tai Chi. ¿Qué estaba diciendo? A ver. Así que es muy difícil. Pero yo... Team Tai Chi Ah, bien, bien, bien. En fin, las dos temporadas valen la pena y después pueden continuar con el manga que también está espectacular. Era re joven acá, chicos. Miren, o sea, tenía cara de bebé. Puesto número 4. Loveli Complex. Claro, y yo antes lo que hacía era poner una escena cuando... O sea, decía Loveli Complex y ponía una escena entera y después me ponía a hablar del anime, ¿no? Pero el problema de eso es que te trae copyright poner una escena con audio y imagen. Es una mierda eso. Así que lo dejé de hacer. Esta es una de las mejores comedias que vi. Nunca me reí tanto como con este anime. La verdad que es... Eso es verdad. Creo que incluso hasta ahora. Loveli Complex es el anime con el que más me reí junto a One Piece, me parece. O sea, está buenísimo. Excelente para verlo... Ya no sé cuántas veces lo vi, me encanta. Hasta a mi hermana le gustó que no es otaku, así que se lo hice ver y le encantó, no podía dejar de verlo. Eso es verdad. A mi hermana le recomendé el Oveli Complex Kimi Nito Doke. ¿Qué más vio? No sé, vio bastante Sukita y Nayo. Además, que es lo más kawaii que existe en el mundo, por Dios. Siempre discute y pelea con Otani, que es un chico... Claro, yo ahí usaba también un micrófono... ¿Cómo se llama? Micrófono de solapa, no me acuerdo cómo se llama. El micrófono que enganchase a la ropa y si me movía, yo siempre me muevo cuando hablo. Se escuchaba el rosado de la ropa, así como... Ahora con este mucho mejor y la calidad, pero bueno. Y ese micrófono lo usé tres años, chicos, o sea... Muy bajito, en especial al lado de ella. Solo el típico Creo que me salió 300 pesos. Recomendé Kamisama Hajimemashita. Luego de salvar Kamisama Hajimemashita es perfecto. La animación es colorida, los personajes carismáticos, con muchas escenas de romanticismo y una de las mejores cosas es que, gracias al escenario, el templo y los rituales japoneses nos muestra un poco de esa cultura tradicional. Es un anime. Lo súper analizaba los animes ahí. Uy, no, puse música. Eso, alto coperralla, amiga. Es un anime perfecto para ver después de un día largo de trabajo o de estudio. Claro, me ponía a agregar mucho relleno yo en vez de reexplicar el anime y listo. Ahí está, suquita y nadie. Me es una chica que le gusta estar sola y prefiere alejarse de la gente. En cambio, Yamato es el chico más popular de la escuela. Y a pesar de que esta situación es tan cliché, yo creo que esta pareja es una de las mejores del anime. La patada. ¿Por qué? Porque nos muestra algo realista. Algo que yo creo que todos en la adolescencia vivimos con nuestras relaciones, nuestras primeras relaciones de los celos, de la desesperación, de los malentendidos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sukite, o sea, hasta ahora sigo pensando lo mismo. Es el único anime shouho que muestra la realidad y no es tan fantasioso. Yo creo que sí. Qué linda escena, o sea, pasaron los años y me sigue emocionando este anime. Gracias. Si no ves este anime, tenés que ponerte a verlo ahora. Coincido con la Venus del pasado, amigos. Vean Kimi ni todo que. Sea la hora que sea. ¿Por qué? Porque este anime es uno de los más reconocidos, así que hay que ponérselo a ver. Ante ciertas situaciones, Kasehaya termina acercándose a Sawako y así formando una linda amistad. Una amistad que logrará que los demás vean a Sawako con otros ojos y así empiezan a acercarse a ella y hacerse nuevos amigos. Este anime tiene dos temporadas y me gustaría una tercera, pero... Y nunca la tendrás. Parece que no va a haber. Y un manga que está buenísimo y yo como sentí la necesidad de seguir viendo qué pasaba, lo leí y me gustó. Sí, el manga de Kimi ni todo que ya terminó, pero me quedé, o sea, me falta un capítulo para leer, pero soy tan cobarde y no quiero, o sea, no quiero dejarlo ir que nunca lo leí. O sea, encima mucha gente no le gustó el final. Entonces es como que no sé, no me animo a leerlo, chicos, es como que no lo puedo dejar ir, o sea, me gusta tanto que... Tengo miedo, amigos. Pero bueno, hablando de otra temporada, ¿saben qué? Yo, Fritz Vázquez, pensé que nunca, nunca, nunca iban a darle otra chance, que lo iban a dejar ahí para siempre como un anime antiguo, o sea, y al final tuvimos el remake. Pero ahí en 10 años te traen, te traen Kimi Nito Doke hecho todo de nuevo. Kimi Nito Doke creo que es uno de los romances más conocidos que hay, así que yo creo que también como Fritz Vázquez va a tener otra posibilidad. A ver qué digo después. Espoileaba mucho, amigos. En fin, este fue el video y si quieren dejar sus animes románticos favoritos, déjenlo en los comentarios. Pongan like, suscríbanse si quieren, también pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. El botón. La verdad es que porque antes, o sea, antes YouTube era así, tipo, vos podías poner un botón y hacías clic y te llevaba. Ahora cambió eso. Es que Twitter e Instagram los tengo abandonados, pero sigue siendo así, menú, sigue siendo así. O sea, Instagram subo una foto por año, más o menos. Ahora voy a empezar a usarlos. Sí, claro, eso no te lo crees ni vos. Si ustedes quieren decirme por ahí qué sugerencia tienen para un nuevo video, pueden hacerlo. Y nada, sayonara, arigatou, aimas. Decía sayonara antes. Uy, era más largo el ending ahí. Me da risa porque, o sea, sigo usando lo mismo, chicos, videos todos los viernes. O sea, es re trucho, va cambiando de color. O sea, la intro es lista, nunca la voy a cambiar, amigos, nunca. La canción esa creo que lo dije mucho, pero me la hizo senpai la canción del canal. Tremendo senpai. Me acuerdo que nos sentamos y me dijo, bueno, ¿qué querés? Y yo le digo, quiero que en alguna parte de la canción diga kawaii. Y dijo, bueno, si querés buscar algún anime que diga kawaii, me pasás el audio y yo lo pongo en la canción. Entonces, él empezó a hacer la canción y yo dije, bueno, necesito buscar algún clip que diga kawaii, pero no me convencía ninguno y entonces nada, me acordé, o sea, justo estaba viendo Momokuri, que es un anime, un anime yoho y la protagonista es como que tiene una voz muy, muy dulce. Entonces, en una parte el chico que le gusta a la protagonista se enferma y ella lo va a cuidar a la casa y nada, le dice a Momo kawaii porque Momo se ve muy kawaii. Entonces, lo saqué de ahí el clip. Entonces, la que dice kawaii en mi canción es ella. Y al final la canción quedó para siempre. O sea, con senpai planeamos hacer otra canción pero al final no, dijimos bueno. El ending del anime. El ending de mi canal. Y es una canción que yo sé que a ustedes les gusta mucho así que bueno, al final terminé dejando y yo me encariñé mucho. Bien, ¿cuál vemos ahora? ¿Cuál vemos ahora? Bueno, este fue uno de los primeros videos que tuvo más visitas, Harem Reverso. Este fue como el video que también empezó a hacer crecer mi canal. Aunque el que más, o sea, el que hizo boom en mi canal fue una reacción de Shaoi de Sekai Chi Hatsukoi con mi amiga Brenda que antes grabábamos juntas. Ese video, ese video ya no está más en YouTube porque me lo bloqueó YouTube por copyright porque en ese momento no sabía manejar mucho eso de que no me salta el copyright. Pero digamos que son los videos que hicieron que mi canal fuera recomendado. Y hoy vamos a hablar de los cinco Harem Reverso que más me gustan. Puesto número 5. Bueno, ahí estoy un poco más relajada. Diabolix Lovers. Hasta ahora no hicieron otra temporada en Malditos Desgraciados. Los vampiros. Los vampiros. Vampire. Vampire. La historia gira en torno a Yui. Una ch***. A pesar de que la protagonista es media odiosa porque no tiene mucha personalidad y es bastante indecisa, el anime es muy interesante y tiene escenas muy buenas, personajes súper sexys, situaciones muy candentes. Candentes. ¿Hace cuánto no usó esa palabra? Yona, ¿Hace cuánto lo estoy recomendando? Atraídos hacia Yona y a Salen nuevos animes, amigos. Y después ella, sin embargo, es una chica gordita y en principio no llama la atención de los chicos. Un día su personaje masculino favorito del anime muere y ella se sume en una depresión que le hace perder mucho de peso. Con su nuevo aspecto son cuatro los chicos de su escuela que se enamoran de ella. Senpai es el que creo que tiene más apoyo en el fandom. 200.000 visitas, Senpai es una persona muy dulce, muy tranquila y que siempre aconseja a nuestro favor. Aguante Senpai, loco. Una estudiante de clase media que ha sido becada en el prestigioso y que se prese pagarlo pero no tiene dinero. Al nivel de host diciéndole que si consigue que 100 clientes le asignen como anfitrión será libre de dejar el club. Muchacha que vive con su madre la cual vuelve a casarse nuestros protagonistas tienen las mismas condiciones para poder conquistarlas. Así que es difícil. Ahí estoy un poco más sonriente y ya estoy como más relajada que el primer video que estaba re mal, amigos. Escuchen la musiquita de youtuber promedio. ¿Por qué puse la cámara así, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esa remera? La odio esa remera. A Takeo le encantan las artes marciales, es bastante rudo y grandote. Era muy expresiva antes. Bueno, lo sigo haciendo pero hacía algo raro con las cejas. Acá recomendé Skip Beat. Creo que por primera vez, ¿no? Skip Beat. Kyoko Mogami está enamorada de su amigo de la infancia y estrella de rock, Yotaro. Ella lo acompaña a Tokio para que él realice su sueño de convertirse en una estrella. Kyoko trabaja muy duro para pagar la renta del edificio del edificio y el manga sigue y sigue y me tienen así. ¡Maldito! ¡Nada cambió! ¡Nada cambió! Lidia se encarga de la comida, etc. Un día Kyoko se entera que Yotaro solo la estuvo usando y que para él eso no significa nada. Entonces Kyoko decide vengarse pero para eso necesita convertirse en una estrella para así poder humillarlo y llevar a cabo su venganza contra él. La venganza que aún sigue hasta hoy en día en el manga a la puta madre. ¡Vente años! Gracias a Yotaro Kyoko perdió la creencia en el amor. Sentimiento muy importante para ser parte del mundo del espectáculo. Ese anime que tengo descargado en mi netbook y lo vi millones de veces. Me sé cada diálogo, cada escena, cada personaje, set absolutamente todo. ¿Por qué no tiene segunda temporada? ¿Por qué? ¡Dios! Nunca decía... Pero te vienes totalmente mi destino cruel. ¿Qué decía? Tanto una segunda temporada como esta. Es que no la vas a tener Venus. Pero nunca saldrá. Así que después de que vean el anime les ordeno que lean el manga. Skip Beat es mi anime favorito en todo el mundo. Tiene ese cambio de plano. Y lo sigue siendo. Skip Beat es mi anime favorito. O sea, me preguntan y será para siempre, amigos. Tiene una genial historia, me hizo reír un montón y me... Me da mucha risa. O sea, chicos, envejecí demasiado. O sea, con este video lo confirmo. ¿Qué dicen los comentarios? Venus cuando una era tímida. Qué bonis. Parece que estuvo bueno el top. Es un poco tarde para agradecer pero aún así, gracias. Mirá, nunca es tarde, ¿ok? Lord Poguacin, ¿ok? A ver, este juego se tome para Android. Acá que justo me mudé. La miniatura, la miniatura, ¿sabes, chicos? Siempre tuve un celular de mierda para jugar a juegos o tomes pero ahora, ahora mi hermano se compró una tablet. Así que voy a poder dejar a todos los juegos que quiera. ¡Pobre mi hermano! ¡No me acordaba de esto! ¡Ah! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta que era, boludo! ¡Pobre mi hermano! Ahora ya al menos, chicos, tengo mi propio celular. Ya, ya, adiós pobreza. Para nosotros, los adictos al harem reverso, no hay nada mejor que los maravillosos, sexys y hermosos juegos o tomes. ¿Por qué exageraba tanto, chicos? Esta vez nos quedó muy atrás, amigos. Ya estoy vieja, para hacer esto. So Yuta o se puede seguir la de nuestro hermano. Tantos juegos o tomes existen en el mundo, amigos. Alto negocio, encima lo que ganan, eh. Lo que ganan. A veces femenar está buenísimo, pero re tóxico. Lo cual te emociona, ya que te dará la oportunidad y tu puedas pero te dejan con tus hermanos, ya que viajan por negocios a la extranjera. ¡Uy! El cosplay de Sailor Moon. ¡Qué bueno! Tenía el pelo largo, eh. Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ta-ra-ra-ra-ra-ra. Que me acuerdo que quería hacer un vlog y fallé porque me dio vergüenza y no podía grabar porque, o sea, fui a un evento otaku y no me anime a filmar adentro. O sea, filmé muy poco porque me daba mucha vergüenza. Entonces al final ese vlog fue un desastre A ver este anime es que les faltó el beso Hey Otakus ¿Cómo están? Yo soy Venus Y antes de que empiecen a ver el video Quiero advertirles que puede tener Spoilers, así que sean cuidadosos Ya hablamos de los besos kawaii del anime Pero ¿Qué hay de esos animes que nos dejaron Devastados Enojados Decepcionados Impactados Por terminar sin un maldito beso Era muy dramática, muy teatral amigos Estamos hablando de series muy reconocidas Que les faltó ese gran detalle Y es terriblemente injusto Cuando vemos animes como 12-6 Donde los nenes tienen 12 años Y se están besando en cada capítulo O sea, what the fuck Eso es verdad, y después los animes donde tienen 17 Y donde uno se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué en esos animes que a nadie le importan Como ese? Hay millones de besos Y en los animes que realmente valen la pena No hay ni uno No se enojen, vi 12-6 Pero no vas a comparar 12-6 Con otros animes que ahora voy a nombrar Y bueno, y sin más vueltas Vamos a mi lista de decepciones amorosas El puesto número 10 Decepciones amorosas Que se viene A ver cuál nombre Y al final, como suele pasar en los show Los protagonistas están solos Ay, sí Por supuesto Sí Sí Sigo estando de acuerdo Sí Angel Bits Hijos de puta No pueden ser Obran Hasta que Chan terminó Y yo me quedé ¿Y el beso? No pasó Aoharun Ride Otro de los ojos más conocidos Se despidió Sí 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 Es una pareja que todo ¿Por qué recuerdo esto? Maldición Sí Y aún así No hubo besos Y sí Nos regalaron un besito en el manga Pero eso no alcanza ¿Escucharon japoneses? No alcanzan Tienen que animarlo Se recalentaba Antes me enojaba más todavía, boludo Hay un video donde canto ¿Dónde está ese video? Me dio una vergüenza ajena, boludo Acá está Cantando sin escucharme No cambié nada con respecto a esto Atención, atracción Lo que nos unió Yo sigo cantando, chicos Que no hay copyright Dios mío Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Te quiero ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves Si me ves Ralma, estoy de ti Ese amor está creciendo Por favor, Ralma, diga que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Oye lo que estoy diciendo O mejor no O mejor no Te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor Solo a ti Quiero volar Yo te atrapó tuve atrapas para siempre Pues a tu lado sé Que mi futuro no es oscuro Cambiaré No puedo Moraré Junto a mí vas a estar Abre tus alas Ven Un mundo donde reine el bien Hay que lograr Y un mundo donde Venus no cante Por favor No, no, no Yo voy a tener mi concierto, ¿ok? Y este es el más reciente Estos videos no sé cómo O sea, 200.000 personas me vieron cantar O sea What the fuck, amigo Aguante ¿Qué están haciendo con su vida? Y bueno, acá el último video, chicos Que lo tienen que volver a ver El de TikTok Porque me lo habían desmonetizado O sea, las primeras 100.000 visitas No las cobré, amigos O sea, YouTube O sea, no me quería monetizar video Y recién me lo monetizaron Cuando reclamé O sea, yo reclamé Apenas lo subí Y recién hace 3 días Me lo monetizaron Así que Por favor Lo vuelven a ver, ¿ok? Lo dejan silenciado Y lo vuelven a ver Y nada que ver si comparás esto Con esto Tremendo cambio, boludo No lo puedo creer O sea, demasiado Demasiado, ¿eh? Demasiado, amigo O sea, es Ya crecí Yo estoy anciana, amigo Soy una otaku anciana Pero bueno, chicos Sentí bastante cringe Al ver mis videos viejos Pero también bastante nostalgia De cuánto tiempo pasó A las 400.000 personitas Que hicieron clip En suscribirse Muchas gracias Ese botón Fue tocado 400.000 veces Parece mentira Realmente estoy muy contenta De que por fin La gente que le gusta el shojo Que le gusta el romance Pueda tener su espacio En mi canal Nunca lo dije Pero espero que todos los animes Que les recomendé Les haya gustado Gracias a todos Los que me acompañaron Desde el principio Yo sé que todavía hay gente Que desde el segundo Tercer, cuarto video Sigue estando en el canal Que crecieron junto a mí Muchas gracias a todos, chicos Y bueno, eso fue todo por hoy Así que Arigatouzaimasu Kawaii ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!